Encaminados a un retorno seguro y con el cumplimiento de las normas sanitarias establecidas en el cambio de semáforo a color amarillo, el GAT municipal de Catamayo en su deber con el cumplimiento de la normativa que nos permite vivir en una ciudad ordenada y con igualdad de desarrollo para todos, a través de nuestra Comisaría de Higiene realiza constantes controles de venta informal en la zona céntrica del cantón, así como en los lugares reglamentarios. Esto con el objetivo de controlar las aglomeraciones y proliferación del virus que nos está afectando en actualidad, recordando el precepto básico de respeto al trabajo de los catamayenses. Nos permitimos recordar que en Catamayo está prohibido el comercio informal, en los lugares no establecidos. El incumplimiento de tales disposiciones obligará a que se proceda a la retención de la mercadería y la emisión de la sanción respectiva. Evitemos ser sancionados, respetemos las normas básicas de una convivencia sana. El camino a la reactivación económica es y debe ser en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos. Recordemos que protegernos es deber y responsabilidad de todos. Sigamos enfocados a un retorno seguro, el respeto a las normas establecidas y el bienestar de todos los catamayenses.